Bueno, es martes y nos acompaña como cada semana en el estudio nuestro colaborador de Agrojardín, Javier Carela. Buenos días. Buenos días, Alicia. Bueno, ¿qué nos has traído hoy? Que siempre nos sorprende si nunca sé qué decir en la presentación del programa. Pues, ¿qué te voy a decir? Estamos viendo cómo florecen los almendros ya por muchos de nuestros campos del Bajo Aragón y he traído algo ya en flor y lo voy a anunciar como un, eso, anuncio de la primavera. Porque este es un arbusto precioso, lo he traído aquí con sus flores rosas, dobles, muy bonitas, que es un heraldo de la primavera. A mí se me ocurre ya de entrada, así como hay clientes tipo en determinados tipos de comercio, pues también hay, también es verdad que es el cliente o jardinero un experto, pero el cliente de jardinero un experto que se acerca a un centro de jardinería, pues es también un poco tipo y siempre te pide un poco lo mismo. Y hasta se puede hacer una enumeración, ¿no? Pues te piden plantas que florezcan todo el año, que no se hielen, que requieran poquísimos cuidados. Las fáciles, ¿no? Claro, que de bajísimo consumo de agua, que vivan eternamente, que sus raíces no sean peligrosas, que no pierdan la hoja en invierno y que además crezcan mucho al principio, pero después se paren, que si no molestan. Hay bastantes de estas condicionantes y ya por fin, que además en el momento de la compra estén compactos, floridos, en perfecto estado de revista y que sean baratísimos, ¿no? Bueno. Es que la gente lo queremos todo, Javier. Lo queremos todo, yo también lo busco, no creas. Pero a mí lo que se me ocurre después de eso es que, aparte de que yo también lo busco, si lo encuentro algún día, que lo dudo, y aún es más, espero que no, pues que a lo mejor solo vendo eso y todo el mundo me vendrá a pedir el arbusto tipo, ¿no? Todo el mundo vendrá a por el arbusto o la planta de flor que florece todo el año. Y todo el mundo tendrá lo mismo, Javier. Claro, y todo el mundo te lo ha visto. Oye, qué aburrido. No puede ser esto. Qué aburrido. Ten en cuenta que la jardinería para mí es, pues, diversidad, cambio, personalidad, originalidad, diferencia. La jardinería es divertimento, es muy bonita la jardinería. Y ahora van a ir todos al agrojardino. Claro, si todos van a llevarse lo mismo. Pues vamos a ser originales, diversos, y vamos a disfrutar de la jardinería con cada cosa en su momento. Y ahora toca, pues, aprovechar los anuncios de la primavera. Y dentro de estos heraldos de la primavera, este prunus triloa, que es, en el nombre común sería, pues, un ciruelo, almendro, cerezo, florido. Los prunus en general son arbustos o árboles. Pues, como he traído unas fotos preciosas, porque, claro, el arbusto que he traído al estudio, pues, es un arbusto joven, que, pues, como el trasteo de haberlo traído ha perdido algunas de sus flores, pero sigue estando muy bonito. Son flores rosas, muy bonitas, también con estos borrotes que emergen de un tallo, ¿no?, muy oscuro. Sí, sí, sí. Son como arbustitos y después también diremos que se pueden hacer, por ejemplo, bonsais o pequeños árboles en maceta. Y son heraldos y anuncios de las estaciones, del cambio en sí mismo, que es muy bonito. El cambio es muy importante en jardinería. Entonces, cuando, después de un duro y crudo invierno, hemos tenido un arbusto que, por lo mismo, ha perdido las hojas porque es muy resistente, y durante el invierno, pues, ha estado desnudo con sus ramas también vistiendo un poquito el jardín, de repente empieza la primavera y patapón, nos da este pelotazo de flores rosas preciosas, muy abundantes, que en arbustos ya hechos en el jardín es, yo te aseguro que es espectacular, que es preciosa, y como que nos da el escopetazo de salida para lo que es la primavera. Después, en verano, pues, está verde, con unas hojas bastante brillantes, ilustrosas, triloba. Este es un prunus triloba. Triloba significa que las hojas, en un momento determinado, pues, tienen tres lóbulos un poquito marcados, ¿no? En algunas especies o variedades más que en otros. Y después llega el otoño y se viste de unos tonos dorados, amarillos, muy bonitos, y también nos anunciase otoño, que es precioso, ¿no? Pues es una planta del cambio, una planta divertida en sí misma, que hace cosas, porque, ¿qué es lo que hace un arbusto que está siempre en flor y que nunca pierde la hoja? Nada. Pues está un poquito aburrido. También tiene su hueco, pero no vamos a poner siempre lo mismo. Y este anuncio de la primavera, este prunus triloba, que es un arbusto precioso, ahora mismo está en su momento, pues es una buena elección, por ejemplo, para donar la entrada a una casa, que es un arbusto de bienvenida. También es considerado un arbusto de las tendencias románticas del jardín, porque las flores y la floración rosa pálido que tiene, pues es como muy romántica, y permite ciertos divertimientos un poquito más allá de lo que es el uso del jardín, como, por ejemplo, cultivarlo en macetas, o su uso en bonsai, que es muy importante y muy empleado. Los prunus triloba en el mundo del bonsai son muy interesantes. Además, si lo compramos para, como está ahora mismo, un arbusto es bastante barato, se puede conseguir con él entonces empezar a trabajarlo desde joven, porque un bonsai de prunus triloba, pues es caro, son arbustos de exterior, de pleno sol, incluso de fácil cultivo, que no se hielan, que requieren los mismos cuidados que un frutal, por ejemplo. Entonces, si vemos que se pone un poquito amarillo como un melocotonero, pues echar un poco de quelato de hierro, que es el sequestrano famoso, porque padecen de una enfermedad del suelo que se llama clorosis, o si observamos que tiene pulgón o un poquito cochinilla, pues tratarlo con alguna insecticida al uso, pero que no tiene mayor tipo de problemas. No es un arbusto complicado en absoluto, es un arbusto rústico. Siempre de exterior hablamos. Sí, 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 es un arbusto de exterior, de jardín, de entrada de jardín, de combinar con otras plantas para crear estas diferencias y estas combinaciones tan originales en nuestro espacio, y bueno, es una buenísima elección. No solo de geranios y petunias vive el hombre. Tú querías hablar de diversidad y lo has conseguido, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Esto es un alegato a la diversidad también, Javier. Que sí, que sí. Bueno, pues con este bonito arbusto nos despedimos de otra vez el nombre, que me encanta cómo lo dices. Es un prunus triloba y la variedad es rosemunda, que es un rosa del mundo, vamos. Vale, nos ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Javier Carela, el colaborador de Agrojardín. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.